Welcome, welcome, bienvenidos a otro directito más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en el cual vamos a estar haciendo santuarios, pero vamos, a punta pala, ¿por qué? porque he estado fuera de cámara, poqueteando algunos para completar en directo, vaya así que ya hemos chopeado en el canal 40 santuarios es decir que los santuarios de protección de Rauru no los voy a subir de hecho hay alguno que ya ha esquipeado porque subir 152 vídeos igual la gente se tiltea, ¿vale? así que vamos a empezar por la región de Hebra vamos para allá, para este santuario y así vais viendo poquito a poco cómo va el progreso del mapa objetivo de la serie conseguir la armadura del espíritu del héroe ancestral el cual no se habla en todo el juego pero bueno, imagino que lo meterán en un DLC o saldrá una cinemática especial al final pero vamos, en lo que es la historia del juego en sí no sale, no sale, no se le nombra no pasa nada es Nintendo y se le perdona yo creo que han chopeado parte de la historia porque no cabe en el juego sin más o sea, según el cartel el mural ese que tenía Impa hace 10.000 años hubo un héroe que era un furro o sea, hay un Zonan que no sale que le echó valor y se enfrentó también a Ganundos con la espada Potra cuando regresa en el tiempo la espada con Zelda supongo que debería haber un héroe allí esperando la espada y ese es el héroe que no se nombra pero bueno a ver, esto es como lo hacemos ahí hay una batería así que hay Donorick vale, a este debería estar quemándolo nos revientan pero no pasa nada tenemos un montón de vida igual no tenemos tanta vida voy a intentar reventar a este arco viejo me debería servir ah, por cierto espérate igual se me está escuchando demasiado alto ah, pues no qué raro, ¿no? siempre pasa algo con el audio y prefiero asegurarme bien de que está yendo todo perfecto a cometer alguna cagadiña o no esté fuera ese palo me lo llevo porque está OP y todo esto de aquí me lo voy a llevar también vale nos están tirando flechas eso para empezar aquí igual debería combinar dos de ataque no es la mejor opción pero bueno esto para el escudo por ejemplo vale, igual nos interesa pillar esto a ver armas te vas a enterar bueno, igual me entero yo ah, que le va a poner doble bueno, y ese flechazo de banda salida meten un cristo estos bichos vale, y el otro aquí arriba hay dos ostras me pongo de los nervios es que me quiero curar también allá voy vale pues otro santuario menos que hacer este sería el santuario 101 si no estoy mal nos faltan 51 a ver el cofre igual es pura mierda pero bueno ah, que no me cabe que tengo de comidas que puedo tirar velocidad yo creo que lo voy a tirar o me lo tomo venga va pillamos este que por lo menos nos da curación vida al máximo elixir vivaz gasto fuera 1 1 de 52 cuando tengamos 8 vamos a ir directos a mejorar la estamina al máximo que ya toca venga de aquí nos piramos aquí lo difícil era llegar a este santuario pero bueno te los esconden mucho algunos este no le hice pues venga vamos para este tampoco he hecho cuevas no he hecho los pozos no he farmeado el zonanio para mejorar las pilas es que este juego se te va a mil horas como el xenobloid chronicles x es una maldita locura se han pasado un poco pero bueno así justifican un poco los 70 euros que vale luego lo ves en páginas de estas de claves te dicen un descuento de 15 euros y claro esos 15 euros son el IVA le quitan el IVA y claro el precio parece más atractivo pero a la hora de pagar te ponen el IVA 70 pavos y dices ah entonces de que me sirve comprarlo aquí a ver este de que va el tamaño es la clave eso dijo ella y esto no vale con tirarlo por aquí yo creo que si y si vale facilito vale aquí tenemos dos bolas habrá que juntarlas no supongo porque si no para que te ponen dos y esto que vale ahora se complica no se pone aquí en el vértice este hay nada facilito siguiente y allí habrá que hacer lo mismo pero con tres y si pues está casi está aquí así vale y esto igual va al revés a ver así más o menos bueno igual no algo así es pero hay que hacerlo bien a ver igual si lo suelto más adelante no y si hago así ya tomar por saco ustedes que opinan lo toco yo va a ser que no verdad y si no le falta fuerza un poquito rápido con el elixir este a ver si así pero esto no está recto recto hay que ponerlo bien tipo así vale a ver se puede venir que hace creo que me está fallando ya el joystick este mandaría narices que se fastidia el joystick solo en una serie no bueno sabes que te digo que sudando.com creo que se puede hacer así tengo algún arma algún arma de miel una de estas ustedes piensan que se pueda no igual si me engancho una bola no creo que se pueda pero bueno bueno ahí hay un cofre pero me lo queda estoy convencido de que se hace así pero lo que no sé es por dónde tirar esto o sea la clave es dejarlo caer así y a rezar no no estaban bien puestas las bolas veis como que la pequeña no está bien puesta sabes a ver no aún así tremenda skill que tengo para pegar cosas claro así no es al revés más para la izquierda quizás uy por poco es un poco más a la derecha por cierto se me olvida algo importante me pasan todos los directos y es esto editar vale ya estaría mejor what ya estamos con si no he dicho ni palabrotas ni he dicho nada porque me lo ponen en amarillo si lo acabo de activar no entiendo nada solicitar revisión confirmo que cumplo los requisitos o sea no tiene sentido por eso la peña se va de youtube o sea no he hecho literalmente nada no he hecho palabrotas ni nada y ya me lo ponen en amarillo por eso digo que dependo de los miembros del canal porque youtube ya veis no haces literalmente nada ni dices nada comprometedor ni estás haciendo algo ilegal simplemente videojugando en celda y ala en amarillo ya no monetizas y te jorobas motivo no te dan simplemente es lo que ellos quieren a ver un poquito más para acá igual no sé si habréis visto el salseo de Jordi igual que hay videos que habla pues eso de una amapola verde y ya video en amarillo por si acaso hay veces que tu reclamas y dices oye no estoy haciendo nada malo y a lo mejor te lo devuelven pero otras veces no igual se tiran una semana pero claro después de una semana ya el video ya lo ha visto todo el mundo uy casi está complicadito esto no os penséis igual más para la derecha o sea para la izquierda tipo aquí no aún así la pelota pequeña es la que fastidia siempre o sea ya me diréis que he hecho yo en estos 15 minutos para que me desmoneticen el video o sea claro la pequeña es la difícil estas se pegan bien pero estas hay que ponerlas muy preciso porque si no te desestabiliza esto a ver así vaya con dios no igual más al medio es que no lo sea vale esto ya va a desestabilizar pero bueno hay que intentarlo más al medio no entiendo no hay una manera más fácil de hacer esto se va igual es así pero más adelante no lo sea bueno el tema de construir ya se me da que flipas eso es un tema a ver digamos que lo alejo con la cruceta y lo pongo aquí ahí está madre mía ha costado a los anunciantes de youtube no les gusta hacerla o qué bueno a nintendo en general anda que no han caído canales por subir juegos de nintendo me cago en día y también y también me pusieron en amarillo el directo de los gerudo en los gerudo que digo no digo palabrotas ni digo nada no entiendo estaría guay que se pasase alguien de youtube y diga vale aquí no está pasando nada raro es simplemente un game play pero va a pasar seguramente no vale siguiente santuario tenemos hemos hecho dos aquí hay otro sin hacer pues vamos para allá os recuerdo que son 52 los que hay que hacer hicimos 100 antes de ganondorf y ahora falta pues la mitad literal lo que pasa es que hay algunos que están muy rebuscados tuve una hora en gerudo buscando un santuario vale esto es de pillar la piedra estará dentro de de la cueva supongo porque si no no entiendo el rayo ese tiene que estar aquí si o si igual hay un petrarroco o algo así que hay que matar vale veo el rayo follow de rayo ah lo tiene este vale oh que penita mira ah no tengo espada maestra pues toma imagino que lo reviento con esto nada vamos a pillar el loot y seguramente debería pillar el sapo ya que estoy aquí porque no pienso volver a esta cueva ya te lo digo let's see the sapo tampoco hemos mejorado armaduras solo una pero nos sirvió para el final del juego así que oh no es el sapo el sapo movedizo bueno el mando este ya veis confianza poca pero donde están mis flechas las que he fallado ahí está flecha de madera por lo menos pillo una de todas las que he fallado que no son pocas una bombita pedernal pues nada ahora cargar con esto imagino que será un santuario de gatos pero que haces goron me gustaba más el como se usaban los poderes en el breath of the white tenía un sentido que cargas mucho el ataque giratorio los rayos que te agachabas y para hacer un salto no se que el impulso que te morías te revivía lo de Mifa que te cubrías pero no sabes hacer la contra se activaba lo del goron pero que hace solo quería lootear la bomba no que explote en la boca pero bueno never mind be happy ahí va el link botanero con la bombona esto se llama santuario externo imagino que será protección de Rauru pero lo difícil es llevar la piel no entiendo lo de youtube la verdad por qué nos hacen esto si somos buena gente es lo que hay ¿no? ¿será protección de Rauru? tiene que serlo así es me la llevo y esto me cura vale uno menos que más toqueteé fuera de cámara aquí había que hacer una misión de de los Giga si no tienes el traje de los Giga no la puedes hacer así que tendré que hacer esa misión supongo es que el santuario está detrás del tío ese supongo porque pita por ahí o sea si no haces esa misión no hay no hay santuario luego hay otra que te piden el caballo gigante o sea el caballo gigante es obligatorio de pillar para desbloquear ese santuario vale esto de que va relación desequilibrada what the fuck ah bueno hacía de trampolín ahí ¿no? esto será de hierro supongo si barriles de hierro lo normal vale ya aquí what por ahí se va el cofre no hay problema vamos así pero claro nos falta algo aquí ¿no? porque esto no lo va a escalar vale si voy por aquí que hay nada bueno ah se puede alargar esto bien la gente se hace unos líos con los controles de este videogame que flipas a ver será suficiente no igual más para el otro lado y si lo pongo así en esta esquinita me sirve con año grande de los que clonaba yo antes de que parcheasen las cosas vale esto lo voy a alejar para allá por cierto lo de alejar se hace con los los botones de la buceta pero la gente no lo lee los controles vale ahora supongamos que pongo esto aquí pesa más no esto no se puede quitar ¿no? ¿what? lo que se ha quitado ha sido lo otro vale digamos digamos que si quiero poner esto aquí me subo y esto lo pongo más para acá hará peso ¿no? las dos cositas pero igual no es suficiente lo otro son tres bloques oh está funcionando si funciona me hace bueno igual debería hacer lo mejor ¿no? pero bueno la idea es esa let's go vale tercer santuario faltarían 49 pues muy bien youtube ha sido a gusto normal que todo el mundo se vaya a tweets porque si te ponen copyright o lo que sea te lo ponen después y aún así se puede silenciar pero aquí aquí te comes una por si acaso y luego ya cuando ya el vídeo ya no tenga impacto ni nada pues ya si eso ven se quitártelo o no lo hacen para ahorrar obviamente vale tenemos otro aquí la idea la idea de este directo es hincharme a bolas de estar de luz y gastarlas todas este también es de pillar una bola pero como la traigo hasta aquí claro con un barquito no nos serviría estamos a contracorriente ay 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 aquí tiene que haber una cueva o algo ahí está heroica mi amigo tu amigo donde está no digas que está arriba o algo así porque paso aún así habría que hacer colors donde está o sea igual que llevo el pedro lo tengo que llevar a estos primero el pedro es lo que nos concierne aquí y allí hay otra hoguera con otro color o no me digas que va a ser una misión de un man que diga traeme esto y te doy el cristal eso ya lo hemos vivido o son enemigos vale te ponen aquí indirectamente no hay hay ruedas vale bien tenemos forma de llegar vamos a llevar también el colo son ruedas ¿no? si podemos hacer aquí una monstruosidad a ver no mal colocado a ver creo que el moco es que se pega no quiero que se pegue la rueda no quiero que se pegue a la rueda pobre el pobre claro igual esta tabla tiene que hacer de intermediario entre esas dos partes vamos a ver vamos a echar aquello más para allá vale 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 aquí cabe un colo cabe todo lo que le eches vale vamos a ir por partes primero primero el cristal primero el cristal y luego de camino pillamos el colo y ya está anda que no hay sitio en esta monstruosidad de vehículo nos vamos madre mía igual el camino no era por aquí si, si es vamos todo terreno y nos la pela a ver ¿dónde estaba el colo? ahí te llevo con tu colo a crack monta aquí que hay sitio que sí que ya lo sé de todas formas ahí dentro hay una cueva que no he estado vale vamos espero que esto suba a estos charquitos madre mía el todo terreno bueno primero vamos a bajar a este se lo dejamos aquí a la pompa y que nos dé las semillitas dos semillas colo nos piden como 50 ya para para un slot vale we got this esto igual me lo llevo así hay rampitas de todas formas viva nuestro conductor conductor viva nuestro conductor madre mía esto es un todo terreno y lo demás es tontería hemos llegado me ha gustado este santuario con colo incluido por el camino espero que sea de protección del braudo y para nuestro conductor 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 así es que puedo tirar es que no quiero tirar nada la verdad bueno igual esto vamos volando volando siempre arriba vale igual más vamos a hacer que tenga marcadito este es el de la misión como he dicho antes que no lo voy a hacer por ahora aquí hay otro que es el que estuve buscando una hora y no lo encontré vamos a hacer este de aquí que no sabía yo que había abajo también hay en el cielo y abajo santuarios luego después de hacer los de la de este mapa hay que hacerlo del cielo claro que ahí habrá otros tantos viva nuestro conductor 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 oh este es de gratis también solo por encontrarle vale vale pues nada speedrun 106 de 152 y sumando vale siguiente otro que tenemos aquí tenemos 3 vale para adentro me gustaría encontrarme otro de estos de llevar una piedra pero bueno tiempo al tiempo que cuando vayamos para otro lado habrá y si no hacemos lo del caballo una ruta original tan original como poner otro tablón aquí ahora dicho tablón lo agarramos y supondré que hay que ponerlo en esta rueda con el objetivo de girar nosotros también no verdad le he puesto man por eso no gira ah bueno esperamos no hay prisa ahora let's go y esto será para un cofre no de mierda así es no de mierda flechitas siempre viene vale una otra plancha esto lo pondré así lo subiré lo alejaré con la cruceta y cae ah claro aquí el chiste está en que nos va a faltar esta plancha fijaros la acerco con la cruceta es que se controla como el imán de breath of the wild no sé yo porque la gente se marea tanto con los controles vale aquí what vale catapulta pillamos esto para pillar el mayor recorrido posible la ponemos así acoplamos y ahora claro me gustaría no gastar una flecha pero this is the game madre mía facilito 7 y seguimos imparables a por la armadura del héroe ancestral next así que eso si alguien sabe cómo se pilla el de Gerudo que lo ponga por favor en los comentarios en fin a ver Next. Voy a poner esto en vibración. Siempre pasa algo. ¡Oh, y agua! Vale, tenemos este pedrolo. ¿Qué hago con el pedrolo? ¿Por qué hay electricidad ahí? ¿Qué me soluciona? Ah, bueno, no nadar, ¿no? Vale. Aquí hay problemita. Las bolas, imagino que habrá que sacarlas. Y esto de aquí también. Esto de aquí no pinta nada. Esto se pone aquí así. Y ahora sale el hielo. ¿El hielo para qué lo quiero? Ah, igual si no hay electricidad aquí no sale el hielo. Por algún motivo. Porque ya no salen hielos. No entiendo. Bueno, esto será para pillar el cofre, ¿no? Pero está cerrada la puerta. Ah, bueno. Me voy a morir aquí, puede ser. Pero bueno. Igual hasta que no... Se quite esto. No salen más hielos. Así es. Vale, respawnean. Eso está cerrado. No sé yo de qué me sirve. Por ahora debería ir por el otro lado. ¿Buff? ¿Hay una caja de madera? ¿Para qué? La tengo que poner en el agua rápido. Vale. Y con esto ya haríamos altura. Supongo. Más el hielo. Bueno. Vale, vale. Es complicado. Vale. Aparezco aquí. Vale. Digamos que esto lo ponga aquí. Y flota. Y aquí tendría que acercar el hielo. Pero primero... Habría que poner esto aquí. Bueno, primero que lo derrida. Ahora. Pongo esto aquí. Pero bueno. Esa es. El hielo tendría que ir abajo. Porque si no se va a quemar lo otro. Aún así vamos a poner esta aquí. Es la que sí que sé que va aquí. El hielo es que no me la quiero jugar. ¿Puedo subir esto? Vale. Aún así no me convence mucho. ¿Eh? Claro, es insuficiente. ¿Entonces qué pongo para...? Otro de hielo. Habrá que sacar dos de hielo. Sería una movida, ¿no? No, porque dos de hielo no se puede. Si no se derrite uno, no respawnen al otro. Ah, vale. Este igual. Vale. We got this. Claro, y desde aquí no puedo pillar aquello. ¿En serio? No llega. ¿En serio no va a llegar? Bueno, en una de estas caeré de pie, ¿no? No llega. No llega. No veo. Nada, que no puede escalar esto. Y se está derritiendo. Por si fuera poco. Vale, esto lo voy a dejar aquí. Y esto lo voy a subir aquí, que le eches. Dime que llega. Nada, no va a llegar. Tampoco. Vale. Vale, esto ya sí que sube. Vale. 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 ah bueno que sigo en directo vale ya podemos seguir siguiente santuario donde estamos no me tocará que editarlo minuto 57 no pasa nada se recorda aquí hay otro santuario pues vamos para allá igual hago nada más que un par de horas lo sabía una puta roca el santuario de gratis de los que me gustan a mí centro mágico supremo el cual me lo paso por las narices no me gusta pero supremo suena bien no? suena como muy pro bueno ha sido el santuario más difícil del juego hay que añadir esto no lo subo no lo Los de protección Pero bueno, igual Lo difícil era llegar aquí Sí, porque hay un montón De humedad aquí Cuesta escalar Vale, siguiente Aquí hay otro, pues let's go Perdón que ando un poco distraído Otro santuario Será de gratis Porque este también Encontrarlo Falta el mandangón Aquí, vale, necesito una tabla Una tabla Te ponen ahí Todos los barcos Que vas a necesitar Increíble Vale, pues vamos a hacer Un Wind Waker aquí Que no le daba acoplar Ah, también me puedo llevar esto Para hacerme Un abanico O sea Si no tengo pilas Te dan la opción de Pegar la hoja Colo a un palo Y ya está Vale, pues let's go Debería tener Un timón, ¿verdad? No hay un timón por aquí No pasa nada Tiramos de De alforja Y ya está De alforja y ya está A ver Oye, el cristal Oye, el cristal Donde está Quería coger el lagarto Lo prometo Vale, el cristal está aquí Debería ponerle Incluso dos ventiladores Por si acaso Por si acaso Madre mía Como construyo Ya soy un Jesucristo Aprende Canecro Aprende Por cierto Me estoy viendo Otros creadores Últimamente Y me está gustando Porque hay como Un montón de vídeos Para ver Que si ales el capo Que si elillo Juan Que si el canecro El copurista Bueno, el pobre copurista Entro a su directo Y esta Se le ve reventado A ver Me parece normal Dos semanas Doscientas horas de juego Pues El pobre man Lleva los ojitos Inyectados en sangre Un plan Viva la leyenda Pobrecito Pero bueno Es respetable Es un extensible Va a cobrar bien Este mes Así que Hay que alegrarse Por el Por cierto Vosotros Hacedos miembros Del canal No sé Que leches Hacéis Exacto Protección de Raul Me gusta Gran esfera Energética De zona Me la llevo puesta ¿Cuánto llevamos? 9 9 de 52 Os recuerdo Orbe luminoso 10 O sea Dos más Y tendríamos Para un corazón Y rellenar La estamina Pero bueno A ver Que tengo más mensajes Madre mía Siguiente Aquí hay otro Pues me lo meto Por el culo ¿Quién me manda mensajes? Por Dios Ay Dios mío Dejadme en paz Pinche móvil Otro de estos de gratis Madre mía Me encanta Claro Los chungos Llegar a ellos Se los meten en cuevas Ya tú sabes Elixir vivaz Este me lo voy a meter Por el culo La verdad ¿Qué puedo tirar? Este me da defensa Un minuto Ah no Pues me lo meto Por el culo Y me llevo esto Así es 11 Vamos Flying Hay dos aquí Madre mía No seré yo Un palpador De santuarios En serio Que fuera de cámara Pues me aburro Y quiero jugar Entonces voy buscando Santuarios Para hacerlos en directo Luego ya chopearemos Y los subiremos al canal Llevo 40 subidos Igual la gente se harta Que 100 vídeos O 140 Los que sean Son telas Vale Next Santuario de Okiga Ah Este es de buscar la bola We need some bola We need some bola ¿Cómo hacemos aquí? ¿No hay algún tipo de barquita O algo así? We need some bola We need some bola We need some bola No sé dónde está el cristal También te lo digo Digamos que hago así Para ver un poco A ver Cristalito Que no veo ni el láser Vale El láser está ahí Te lo meten por aquí Igual está al otro lado Vale El rayo apunta allí En Akala Ah Pero hay raíles Ahí hay cosas Gachaponen Akala no estaba Aquí hay un colo Igual me ahogo Por aquí Y si voy andando Claro El tren este Es una montaña rusa Zona de construcción Aquí no estaba En todo el juego ¿Cuánto llevamos? 100 horas Que tiene pinta De que Igual es una misión ¿Un cofre? No Venga va Llévame El gachapon Madre mía No lo he usado Oye Esto va más lento Que el caballo del malo ¿No? Esto es donde me llevan A ver Vemos por ahí No veo Bueno El caso es que no sube ¿No? Pues ya está Bueno 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 Vale A ver este tío Oh no Es una misión En serio Basta de misiones No quiero Quiero santuarios La recogí pensando Que tendría algo de valor Pero ¿Por qué ha empezado A emitirse el rayo De luz tan repentinamente? Me da mal rollo Quiero la roca Sí, sí Que la has robado Maldito Venga va Te la compro Maldito ladrón El timo de hag Prueba heroica Ay Dios mío ¿Qué estás haciendo? ¿Me han pillado? O sea Le han pillado Haciendo Oh Dios Bueno Por lo menos No me van a quitar rupias ¿No? Sí Por 50 rupias Dios Maldito robo Ladrón Ladrón Vale El timo de tal Ya me ha robado Y ahora ¿Cómo la llevo hasta allí? O sea Aquí O me construyo Una lancha O algo así De hecho Lo voy a hacer Me la llevo así Ah Que no es gratis Pincho ladrón De mierda Toma 20 rupias Y déjame en paz Maldito ladrón A ver A ver Si esto lo pego aquí ¿Cómo? Ha dicho Que le doy un golpecito Debería Link Meter puñetazos Pregunta seria Trátalo con más cuidado ¿Y con qué le pego? Si es que Todo lo que tengo Revienta A ver Con esto Igual Vale Descendemos Yepa Próxima estación El gorón Oye Ya basta Vale Pillamos el pedrolo Aquí hay cositas Que podríamos utilizar ¿No? Pero con una tabla Me sirve ¿Dónde puedo encontrar Una tabla? Voy a echar gachapón Aquí Ya puestos A ver Está ordenado Como le da la gana Esto ¿No? Esferas Zonan Ahí está 125 Más timones Y ruedas Y ruedas Y este man Bueno Podría darme Que se yo 50 rupias Que es lo que he perdido ¿No? Timones Turbinas Cosas ¿Puedo pillar todo esto? No creo Si yo lo que quiero Es una tabla Normal ¿Qué puedo usar Que sea Como una tabla? Aquí te ponen Globos Te ponen De todo El avión Por ejemplo El avión Puede ir por el agua Supondré que sí De hecho Voy a aprovechar Hasta las turbinas Esto no sé yo Hasta qué punto Va a salir bien Claro Igual más adelante Hay tablas Las tablas Sí que sabemos Que flotan Si le pongo Ruedas De estas No sé Es que con ruedas No vamos a llegar A ningún lado ¿Construcciones cari? Me ha valido verga Lo que ha dicho este tío ¿No? Yo lo que quiero Desconstruir Tremendo Aeroplano Me llevaría Esas maderas La verdad Eso de allí ¿Qué es? Esto no va a funcionar También te lo digo Le doy un poquito A ver si se mueve Por el agua No parece Vale Vale Aquello de allí ¿Qué es? Never mind Hay que llevarse el pedrolo Pues nos llevamos el pedrolo Es que por el agua Dudo que pueda ir esto Aún así Me lo voy a llevar Más para allá Es que una madera Solo necesito Una madera Allí puede haber Alguna Pudiera ser Llegaría a ser El mejor El mejor Que habrá Jamás Así Vale Pues esto fuera Allí seguro Que hay Turbinas O sea El juego Sabe Lo que necesitas Pero en este caso No Me está persiguiendo Algo Casualmente Hay una vela Hay un cofre Ahí Puede ser Vale Tenemos esto Tenemos esto Se va a hundir Obviamente Así que igual Necesito otra tabla Vale Voy a sacar Una de estas Y un timón Vale Let's go Espero que sea Uno de protección De Rauru En este juego Hay más peces Que en el juego Anterior Let it go Let it go Tantuario de tal Ay Dios mío Ay Dios mío Diamante Eso son Dineros Vale Next Doce Nos faltarían Cuarenta A ver cuántos He marcado más Uno Dos Tres Claro Los que están ahí Son con misión Aquí marqué Aquí marqué El del caballo Gigante Creo ¿Dónde era? Aquí No Alguno de estos Es Vamos a este mismo Creo que también Es de llevar Un pedrolo No 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 avance y retroceso vale tenemos un muelle gigante que lo que hace es ah vale gacha bueno esto ya lo puedo tirar a la basura vale entiendo pero no entiendo cuándo hay que hacerlo si me escapa claro hay que pillar el máximo impulso uy casi bueno hasta que salga hay que me cae vale a ver si le pillo el tranquillo a esto hay que dejar como que baje que avance un poco algo así pero más adelante bueno eso avanza solo me caigo es algo así pero no sé cuándo esto fuera vamos a estudiar bien la situación boom así ah y ahora tengo que saltar yo hostia que me come la bola y abajo estará el cofre a ver si salto yo no salto una mierda si salto jesús christo jesús christo Estamos en las islas estas, aquí hay algún agujero para ir al suelo, creo que aquí, no? El caso es que en estas islas, aquí debajo tenemos otra estatua que nos marcó al principio el juego, la estatua de brujo, lo quito y habría que ir algún día, vale, todos los simbolitos estos que veis de rubí o zafir o joya en general son santuarios, vale, y aquí hay otro que no sé cómo entrar, vale, vamos a colorear este. Este tiene que ser de gratis también porque era una zona oscura. Y lo difícil era llegar, no? No me acuerdo. En el bosque Koloja hay como cuatro o cinco más. Sí, protección de Rauru. Super batería extra. Let it go, 14. No nos da para... hace falta dos más. Yo creo que hacemos dos santuarios más y lo dejamos por aquí. Pillando las mejoras de estamina y todo eso. A ver, otro aquí, pues vamos. Hay dos aquí, casualmente. A ver. Ah, esto para llegar aquí había que pillar vagonetas y no sé qué. Un lío que te cagas. Y hace falta el Goron. Si no tienes el Goron, no puedes llegar aquí. Otro de protección. Lutak. Otra vez el cetro mágico supremo. Paso. 15. Vamos a poner el 16. ¡Uhhh! ¡Rum, peli, peli, peli! ¡Oh, no lo has dado! ¡No 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 lo has dado! ¡No! ¡No lo has dado! hay tres ahí, madre mía, túnel de la isla cangrejo. Vale, este no creo que sea de protección, este es muy evidente, está en el exterior. A ver de qué se trata, la clave de la senda, vale, aquí hay que elegir por dónde trepar no, o qué, vale, hay que usar el poder de tal. Curiosa. Pero claro, ¿ahora qué? Esto no se puede trepar. Igual la clave de la senda era el otro lado. No, 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 no. Lo que hay que hacer es que gire ese. Igual solo hay que hacer un bloque que nos lleve hasta arriba. Curioso. Easy. Easy. Lemon Squeezing. Let's go. Santuario de gratis. Me ha gustado. 16. Lo dejamos por aquí y ya buscaré más santuarios. Y vamos también introduciendo otra vez el contenido normal porque hace falta terminar Resident Evil 4 y bueno, cosas, ¿no? Resubir los chopeados del canal secundario a este. Así que nada, vamos a ir al fuerte vigía. Ahí no sé si es un boss o qué leches. Bueno, lo que sea. Vamos a aumentarnos la estamina y dos corazones. Y nada, stream productivo, ¿no? Aparte de eso que tengo que editar esto porque hay un un leak de que estaba viendo un vídeo y estaba un poquito empanado 10 minutos. Así que eso hay que chopearlo y nada, subir el vídeo así. Aparte de eso que nos han puesto Shadow Band este de... Delimitado. La monetización. Igual por eso nos notifica, en plan... Estás infringiendo las normas de YouTube. Mentira. A ver, ¿qué dice esto? Refugio subterráneo. Vamos a subir la resistencia al máximo. Ya, por fin. Debería quitarme el cetro este. Me está rayando los chispacitos. Me pienso que son de mis cascos reventados o algo. Pero no, es el maldito arma. Uno más. No. Mierda. Me he equivocado. Mierda. 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 más corazones ya sería el 27 y nos quedaríamos en 28 corazones ahí está perfecto, pues nada lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya molado este stream cortito pero intenso donde hemos avanzado un montón respecto a santuarios hemos hecho 16 y pues para el próximo día haremos otros tantos, así que déjate un like, comenta y etc hasta la próxima cracks